Música 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 Eres doña de mi amor, eres dueña de mi amor, eres dueña de mi amor, me gozaron de mi tierra, en nuestro corazón, me gozaron de mi tierra, en nuestro corazón, de Bolivia para el futuro, esencia y devoción, de Bolivia para el futuro, esencia y devoción. Laurena de mi amor, orgullosos de la paz, una negras popular, somos el más centralistas, centralistas a Miguel, orgullosos de la paz, una negras moderarías. ¡Centras! ¡Centras! ¡Centralistas! ¡Así bien! ¡Celta! 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 ¡Celta, Migueles! ¡Hey, hey, hey! Bolivia, Chile y el Perú No se trazan ni que Bolivia, Chile y el Perú No se trazan ni que Justa para que te vaya bien estar Te voy a dar sin avisar Ya te voy a dar Esta. ¡Gracias! ¡Gracias!